Eh, está muy bien, estamos en una escenografía espectacular, en un lugar que nos ha recibido de manera fantástica. Yo qué sé, yo me siento tan cómodo que me quedaría a dormir. Bueno, si querés dormir, te podés hacer una pequeña siestita porque vamos ya con los titulares de lo más importante de la jornada. ¡Papelón! ¡Papelón! Se realizó un simulacro de salvataje en Santiago Vázquez, pero el helicóptero se quedó sin nasta y tuvo que pedirle prestada a un barquito que pasaba por ahí. ¡Despedida! Ayer Daegpu despidió a los muchachos de la tríada, pero no, no teman por su salud, los despidieron porque se van de viaje, no sean mal pensados. ¡Espidemia! Se registraron más casos de gripe porcina en nuestro país. Reporte Descomunal te muestra la cara de algunos de estos enfermos infectados para que no te les acerques. Algo de esto y mucho más, hoy en el primer programa de Reporte Descomunal.